En este vídeo vamos a explicar para qué sirve el ácido glicólico y cómo introducirlo en nuestra rutina de belleza diaria. Es un ácido derivado de la caña de azúcar, tiene propiedades extraordinarias y una gran capacidad para penetrar en nuestra piel, lo que lo hace un activo de referencia dentro de la cognética. Como primer beneficio tendríamos que permitir eliminar las manchas de la piel y cicatrices causadas por el acné. Trata las pequeñas arrugas y líneas de expresión, combate la falta de luminosidad, dejando un acné con un aspecto saludable y evita los puntos negros afinando los poros para evitar la aparición de intersección. Para introducirlo en nuestra rutina lo ideal es ir poco a poco, especialmente si cuentas con una piel sensible. Lo más recomendable para empezar a utilizar productos con ácido glicólico sería utilizarlo con productos hidratantes como por ejemplo el ácido hialurónico para proteger nuestra piel. Aquí os mostramos la marca de SETERMA que es la línea aglicólico que contiene este ácido y lo podéis encontrar toda la línea en farmacic.com